Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Bueno, ahí está pues la fuerza de la naturaleza como lo vemos en vivo en estos momentos en el teleférico de Palm Springs, Mayrita. Ve nada más que belleza, ¿no? O se congeló. Se congeló, se congeló porque las temperaturas están muy congelantes, pero ahí podemos ver nuestra cámara completamente en vivo en lo que es el teleférico de la ciudad de Palm Springs, en donde ya se puede observar que está cayendo nieve, así como también a lo largo y ancho de nuestro valle. La lluvia ya llegó, esa tormenta invernal junto con un sistema de baja presión trae pues nieve en las montañas aledañas a la región. Esto por lo menos lo podremos ver ya el día de mañana por debajo de unos 2,000 pies de altura. Podremos ver esa nevada que cayó el día de hoy en nuestro valle. Los condados afectados Riverside, San Bernardino y San Diego serán los más afectados por esa tormenta invernal. Nuestra cámara completamente en vivo en lo que es la ciudad de Palm Springs, en donde también la lluvia pues ya está haciendo de las suyas. Mucho cuidado al conducir porque pues esta lluvia está como ya le comenté a lo largo y ancho de nuestro valle. Ahí podemos ver también nuestra cámara completamente en vivo en lo que es el paseo, en donde ya pues se deja ver esa tormenta que llegó aquí a nuestro valle, también trayendo vientos a la región. Estos fuertes vientos, bueno, ya se comenzaron a sentir por ahí como a eso del mediodía afectando la mayoría de las ciudades de aquí de nuestro valle. Podemos ver que se comenzarán a registrar de nueva cuenta de 25 hasta 35 millas por hora. Estos vientos estarán vigentes por lo menos hasta el día de mañana, eso de las 10 de la noche. Aquí podemos ver los 7 días. Nubosidad creciente regresa para el día jueves y viernes, unas máximas en los 63 y 65, mínimas en los 42. Así se mantendrá el resto de los días con un fin de semana con nubosidad baja. Esa nubosidad creciente regresará a la región con una máxima que ascenderá a los 70 y 73 grados. Esto como temperaturas máximas, las mínimas en los 40. Regreso contigo Eliana a estudio.